Hoy vamos a hacer una tortilla de calabacín, súper fácil, tan solo con estos ingredientes. Una cebolla, dos calabacines medianos o uno grande y cuatro huevos y aceite y sal. Es súper sencilla. Bueno, pues estamos con el calabacín. Yo lo he pelado, si queréis le podéis echar la piel, eso sí, si le echáis la piel lo laváis. A mí me gusta más así. Y lo troceamos. Troceamos. Troceos chiquititos. Vamos troceando. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pochar la cebolla. Una vez que lo tengamos troceado. Muy bien. Cogemos la cebolla y la pochamos. Primero la pochamos. Echamos un poquito de sal para que se haga antes. Y a esperar a que se haga la cebolla. Después de unos tres minutos, pues vamos a añadirle el calabacín. Lo integramos todo bien. Y así estará, pues como 10 minutos más o menos. Y ahora, hay veces que yo también le echo un pimiento verde en trocito, que también está muy bueno. Pero bueno, en esta ocasión no solo le echo. Y hacer lo que es la tortilla de calabacín con el cebolla. Pues ahora, esperad unos 10 minutos, que el calabacín también está hecho. Bueno, pues aquí se nos está haciendo el calabacín. Vamos a echar un poquito de sal. Y mientras, ya tengo aquí los huevos y los vamos a batir. Para echar ahora el calabacín. Y a veces también la hago con patata. Patata y calabacín. Y cebolla. Y también está muy bueno. Bueno, pues ya tenemos nuestro calabacín. ¿Veis? Ya hemos batido los huevos. ¿Veis cómo están batidos? Sabéis que están bien batidos. Hay que batirlos bien. Cuando veis la espuma, es que están bien batidos. Le echo un poquito de sal. Y ahora, vamos a añadir el calabacín. Escurrirlo bien. Desde el exceso de aceite. Y lo vamos echando. ¿Veis? Cuando añadimos todo, a ver. Bueno, pues ya lo hemos integrado todo bien. Y ahora vamos a hacer la tortilla. Ponemos la sartén. Y le añadimos el aceite que nos ha sobrado. Un poquito. Y hacemos así para que se cringue todo. Y ahora esperar a que se caline. Porque el aceite tiene que estar un poco caliente. ¿Vale? Pues ahora le vamos a... Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a cerrar la tortilla. Me gusta. Y ahora, así acá. ¿Veis? Vamos a cerrar la tortilla. Esperamos que se haga de un lado. Le damos la vuelta. Y al otro. Vamos a darle la vuelta. Ahora vamos a ir. Y ahora vamos a hacer. Y vamos a ir. ¿Y ahora vamos a dar? Ya tenemos nuestra tortilla de calabacín. Miren. Qué bueno. Espero que lo ajuste. Está muy bueno.